Pues vamos a seguir. Las partes humanas biónicas ya son toda una realidad. Y prueba de ello es la pierna robótica que vamos a ver a continuación en la siesta. Miren cómo esta pierna completa se maneja de una manera inteligente y ella se adapta al modo de caminar de su dueño. Veamos. Es de ingeniería alemana. Y esta pierna biónica es todo un acontecimiento en el mundo de la medicina mundial. Este joven que vemos en el video es uno de los primeros en utilizar esta pierna robótica. Él mismo cuenta que tenía apenas 17 años de edad cuando fue diagnosticado con un cáncer en el hueso. Después de varias sesiones de quimioterapia, tuvieron que amputarle la pierna pues el cáncer no se dio. Ahora, este avance de la tecnología médica le da una oportunidad más de caminar casi perfectamente. Pues su pierna, según dice, se adapta a su forma de caminar y de hacer sus movimientos de una manera muy inteligente. Bravo por los avances de la ciencia y la robótica. Son insólitas. Tremenda invención, ¿no? Tremenda invención, sobre todo, por ejemplo, para aquellas personas que han sido afectadas por la guerra. Sí. ¿No? En Colombia muchas personas han sufrido por aquellas bombas, las minas, quebra patas. Entonces, digamos que esta podría ser una gran solución para aquellas personas que han sido afectadas. Que lo sienten parte de ella, ¿no? Exactamente. Están tan bien diseñadas que la sienten parte de su cuerpo. Están muy buenas. Muy buenas.